Esta es la edición número 14 de las pasantías y por suerte como todos los años hemos culminado la etapa del viaje que es la más intensa, con éxito como todos los años y ahora estamos en la etapa de procesamiento de todas las muestras que trajimos para posteriormente elaborar los informes y devolver a los productores y técnicos que aguardan allá. ¿En qué zonas específicas desarrollaron esta actividad? Este año trabajamos en 14 ferias, prácticamente la mayoría desde el centro hacia el norte de la provincia de Misiones y en las dos costas de la provincia y hubo un equipo itinerante que estuvo dando vuelta por algunas otras ferias. Los estudiantes realizan una de las etapas de un plan que lleva ya 14 años en conjunto con la Asociación Provincial de Ferias Francas de la provincia de Misiones. La Feria Francas es un sistema de venta de productores directamente al público, productores chicos en promedio tienen 25 hectáreas y 4 o 5 vacas lecheras y muy diversificados venden en su mayoría alimentos, producto de la huerta, carne de cerdo, pollo y leche y derivados. Nosotros trabajamos con las vacas lecheras haciendo el diagnóstico de brucelosis y tuberculosis que son dos enfermedades que están legisladas a nivel nacional, tienen que ser de diagnóstico obligatorio en los tambos por las características de los productores de la provincia, de los lugares, de los caminos donde están ubicados no lo realizan ellos y no tienen la posibilidad de realizarlo porque sería muy caro pagarle a un veterinario para que llegue a esos campos a muestrear 3 o 4 vacas. Entonces desde hace tiempo la universidad viene aportando el muestreo y el trabajo en territorio en conjunto con técnicos y productores de allá, vamos una semana y hacemos el diagnóstico. Tomamos las muestras y el diagnóstico de tuberculosis se hace in situ, las muestras para el diagnóstico de brucelosis. Además de varias otras cuestiones que se han ido sumando con el tiempo, también todas relacionadas a la parte sanitaria. Y hoy en los laboratorios de la facultad, ¿qué etapa se está realizando? Hoy estamos haciendo el diagnóstico, la primera etapa del diagnóstico de brucelosis que es un diagnóstico serológico a partir de todas las muestras de suero que trajimos. Luego hay otras etapas que son confirmatorias pero estamos ahora en la primera etapa.